El Palacio de Exposiciones y Congresos ha acogido este mediodía la clausura de tres talleres de empleo ejecutados por la ciudad autónoma y que cuentan con cofinanciación del servicio público de empleo. Durante seis meses, un total de 60 personas han recibido formación remunerada en atención a la dependencia, intervención socioeducativa con personas con discapacidad y dinamización de actividades de tiempo libre. La inversión, entre los 60 alumnos y los 15 monitores y profesores, asciende a 765.000 euros. Además de la formación, Daniel Conesa pone de relieve que los alumnos recibirán un certificado profesional por parte del servicio público de empleo. Por lo tanto, terminamos este periodo de formación. De aquí los alumnos, este diploma es, por decirlo de alguna manera, un documento acreditativo de la formación que han realizado, pero lo que tiene validez es el certificado profesional que después el servicio público de empleo va a expedir, una vez ya formalizada o terminados los seis meses del periodo que han durado estos tres talleres de empleo. La ciudad autónoma ya trabaja en proyectos de cara a la próxima convocatoria estatal. El consejero de Economía subraya que estos talleres están destinados inicialmente para mayores de 25 años con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Los talleres de empleo están pensados para personas mayores de 25 años, puesto que las escuelas-taller son para personas menores de 25 años, pero los talleres de empleo pueden entrar mayores de 25 años. No quiere decir que los talleres de empleo no puedan entrar personas menores de 25 años, pero también las personas que ya tienen más edad y que muchas veces son las que más necesitan esa formación, pues los talleres de empleo tienen una oportunidad de formarse, aunque sea durante un periodo corto de seis meses y de esta manera facilitar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.